Esta es la grabación número 2 de El Poder de la Emoción. Es importante no escuchar esta grabación cuando se maneja un automóvil, ya que le pediré que cierre sus ojos. Siempre escuche esta grabación cuando pueda estar 30 minutos sin interrupciones y sin que nadie le moleste. Te puedes acostar o sentar. Lo importante es que en estos momentos cierres tus ojos y respires normalmente. Continúa todo el tiempo con tus ojos cerrados y déjate llevar por la emoción. El Poder de la Emoción 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 Disfruta de unos momentos de paz y tranquilidad Sin tener en cuenta cuánto tiempo más es necesario Para que las cosas mejoren a tu favor Gracias por ver el video Recuerda que hay momentos en la vida Que la felicidad se presenta de una manera inesperada No te canses de esperar la meta Nunca es tarde para aquel que busca una vida mejor Más sana y con probabilidades de éxito Imagina que paseas por la ciudad Mientras la lluvia moja tus cabellos ¡Gracias! ¡Gracias! Imagina que paseas por la ciudad Mientras la lluvia moja tus cabellos ¡Gracias! 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 Vives por vivir y trabajas por trabajar Sin embargo, eso ya está pasando, porque está llegando el momento de sacarle provecho a la vida. Está acercándose el momento de disfrutar de los productos de la cosecha. Caminas por la calle y ves a los edificios que parecen envejecer debido a las frustraciones de la gente. 7. Observas que muchas personas sufren y tienen un rostro marcado con los efectos de las ilusiones destruidas. Te preguntas si algún día podrás ser testigo de una gran felicidad para la mayoría. Has visto en todos estos años a miles de personas pasar de una mejor vida a una vida menos agradable. Parece como si ya casi nadie tuviera derecho a vivir felizmente. Pero tú, en el fondo, sabes que no es así. Sabes que hay una razón, pero esta razón no es lo suficientemente poderosa como para que no sientas cierta nostalgia, una especie de tristeza que hace mella en el corazón. Todos tenemos sentimientos y tú has tenido tu parte. Has podido discernir la manera de salir adelante, pero aún te preocupa a la demás gente. También deseas que la gente de la ciudad salga adelante y busque la felicidad. Algo se necesita hacer. Algo poderoso debe hacerse. ¿Cuándo vas a gritar y a ejercer tus derechos? ¿Cuándo vas a reír a carcajadas de la mala suerte? ¿Cuándo vas a salirte con la tuya y mostrar que tú puedes hacer lo que has estado diciendo todo ese tiempo? ¿Cuándo les vas a demostrar que no nada más hablas, piensas y planeas? Prepárate para una nueva experiencia. Prepárate para un mundo mejor. Prepárate para un mundo mejor. Prepárate para vivir intensamente una pasión de fuerza, vitalidad y poder personal. Prepárate para ganar la carrera de la existencia. Una vida llena de satisfacciones te espera, una vida llena de matices emocionales que llenarán el espíritu. La lluvia cae y limpia los defectos. La lluvia cae y limpia las heridas emocionales. La lluvia cae y limpia los defectos. Un nuevo amanecer, una nueva etapa. La Luvia cae y limpia los defectos. La lluvia cae y limpia las heridas emocionales. ¡Gracias! 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 Continúa todo el tiempo con tus ojos cerrados y déjate llevar por la emoción. ¡Gracias! 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 Es necesario para que las cosas mejoren a tu favor. Gracias por ver el video. No te canses de esperar la meta. Nunca es tarde para aquel que busca una vida mejor, más sana y con probabilidades de éxito. Imagina que paseas por la ciudad mientras la lluvia moja tus cabellos. Gracias. 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 ¡Prepárate para ganar la carrera de la existencia! Una vida llena de satisfacciones te espera. Una vida llena de matices emocionales que llenarán el espíritu. La lluvia cae y limpia los defectos. Las heridas emocionales. La lluvia cae y limpia las heridas emocionales. La lluvia cae y limpia las heridas emocionales. Es una nueva existencia, un nuevo amanecer, una nueva etapa. La lluvia cae y limpia las heridas emocionales. ¿Qué esperas para usar toda esa energía que tienes? Gracias. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video